José María de Achá Valiente Nació en Cochabamba en 1810, fue un militar y político boliviano, ocupó la presidencia tras derrocar a Linares en 1861, y fue a su vez derrocado por Melgarejo en 1864. Como otros muchos hombres de su generación, José María de Achá ingresó en la carrera militar porque era la profesión con mayores perspectivas de progreso personal. Tomó parte en las batallas y campañas de la Confederación Perú-Boliviana y destacó su comportamiento en el campo de batalla en Ingabi. Fue elegido presidente constitucional en 1862 por el Congreso Nacional. Su obra de gobierno, desarrollada en un marco de falta de recursos económicos y permanentes conspiraciones para derrocarlo, no dejó huella en la historia del país. Entró en conflicto con Chile, pero no logró recabar los medios necesarios para obtener por las armas la soberanía de Atacama y Mejillones. A fines de 1864, fue derrocado por el general Mariano Melgarejo, antiguo colaborador y pariente suyo que lo persiguió.